¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pensión a la Medida una vez más. Y bueno, como siempre buscando alianzas, tejiendo redes, buscando personas que nos nutran, que nos acompañen, que nos den consejos, que abramos el abanico sobre temas diversos de pensiones, pues este jueves tendremos un programa de radio donde estaremos como invitados en el programa de Rosario Guiberra, toda una profesional en materia de libertad financiera y de pensiones. Y ahí vamos a platicar sobre la ley 73, sobre la ley 97, sobre libertad financiera y algunas preguntas que las gentes nos hagan ahí también en público. Estaremos departiendo para que nos puedan acompañar este jueves de 7 a 8 de la noche. En el primer comentario, el primero de este video, está el enlace para que te conectes y nos acompañes. Muchas gracias.